de los lugares más destacados. Pone Canal 4 y mirá lo que pasa en tu ciudad. Arriba Jujuy. 8.33 en este viernes 26. ¿Cómo andás Alberto? Bienvenido. Feliz viernes. ¿Cómo te va? Saludo a toda la audiencia. Feliz viernes, ¿no? Qué lindo que llegue el día viernes. Se nota. Solito. Le cambia el humor a uno, no hay nada que hacer. A ver, tema del día. Bueno, es difícil abstraerse de lo que está pasando en el orden nacional. Personalmente creo que la espuma esta va a empezar a bajar. No podemos estar todo el día nosotros hablando del juicio de Vialidad, de Alberto Fernández con las expresiones que tuvo en TN. Esto va a ir bajando. Evidentemente que va a ir bajando. Va dejando cosas que ya sirven para el análisis. Hemos visto muchas marchas ayer a nivel país a favor de Cristina Fernández de Kirchner. Una Cristina que ha logrado unir al frente de todos, llamativamente, lo noto más unido que nunca, digamos, encolumnados atrás de la defensa de Cristina con este mensaje de no a la proscripción. Ayer inclusive ella misma apareció ahí cerca de su departamento con un gorro que decía CFK 2023. Cristina Fernández Kirchner 2023. El acampe en Recoleta. A ver, Cristian, ¿cuánto puede durar ese acampe? Pobre gente la que vive ahí, ¿no? Ayer mirábamos las imágenes, los choripaneros, toda la gente vendiendo la billutería propia del evento. Pero ¿cuánto tiempo puede durar eso? O sea, es una espuma que va a bajar. Va a bajar en todos los sentidos, ¿no es cierto? O sea, no se puede sostener esto en el tiempo. Ayer se reunió el Congreso del PJ Bonarense, decidieron invitar a Cristina para hacer el cierre de este Congreso el 3 de septiembre y todo indicaría que ese día, el 3 de septiembre, se pondría la fecha para una gran marcha popular. Que yo creo que esto, ayer ha quedado de alguna manera consolidada. Hay como una opinión generalizada que la marcha debe hacerse. Se está discutiendo el momento, en qué fecha, si tiene que ser el 17 de octubre, ¿no es cierto? Que es una fecha tradicional para el justicialismo. Rememorando algunas cosas de ese tradicional 17 de octubre del general Perón. Muchos también se preguntan, Cristina, ¿es Perón? ¿El ambiente de aquel es este? ¿No hay gente que también está un poco cansada por el por qué los une hoy, que los une hechos de corrupción? ¿Todos opinan lo mismo en este tema? Bueno, ahí hay un debate grande donde no hay muchas opiniones exactamente justas en este tema. La CGT está totalmente dividida, le preocupan otro tipo de cosas, porque mientras esto se habla, Massa está recortando. Y a las obras sociales sindicales le está recortando bastante, la CGT no está conforme con esto. O sea, hay una serie de factores que juegan en esto. Hay estrategias, hasta comunicacionales, que van a empezar a salir. Ayer hasta Edwin Bonafine le pedí a Alberto Fernández que hable menos, que yo creo que va a empezar a pasar esto, o sea, a tratar de controlar mucho los daños colaterales de las cosas que se dicen. O sea, en el balance, lo que dijo Alberto Fernández en TN antes de la noche no sirvió para nada. Se dan cuenta que han retrocedido con este tema dentro de la estrategia que tienen. Los canales oficiales, por ejemplo, ayer dejaron de hablar de José López. Cristina apuntó mucho contra José López. Es más, Mauricio Macri ayer habló del tema, usó el tema de López, dijo, parece que hubiera sido funcionario mío. Claro, 12 años funcionario de ello y la plata que tenía ese día en el bolso la recaudó en los 5 meses donde fue el gobierno de Macri. O sea, cuesta mucho entender la argumentación. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué entraron a marcar los abogados? Entraron a marcar que los alegatos de José López están en el número 9. O sea, están después de que declara debido, después Cristina declara en el puesto 6. O sea, está después de todo. Entonces, va ese en el puesto 7 y López, el último que está esperando acá a ver qué es lo que va a decir. Si lo van a dejar solo, si todos le van a tirar camiones completos de escombro encima de él, ¿qué va a decir el abogado de López? Entonces, empezaron a ver ahora los alegatos son temas complicados. Vos tenés 3 días que tenés que rebatir y contestar. El doctor Beraldi no va a poder contestar en nombre de Cristina con argumentos políticos. ¿Qué es lo que va a decir? Es muy complejo, tiene que buscar tecnicismos, cosas como para hacer planteos en esto, pero no va a pasar por lo político. O sea, Cristina no ha contestado nada que no esté en el medio de lo político. Ayer lo que llamaba el doctor Tayalde se fue de un reportaje porque dijo, no, yo quiero hablar de política, pero si estás hablando del juicio de vialidad. Claro, nadie puede hablar del juicio de vialidad porque es lo que hablábamos siempre, el problema con la verdad. Así que el periodismo oficial, digamos, está en esta línea, han bajado totalmente los decibeles, todos están con Cristina Fernández Kirchner, hablan de la marcha, del perunismo unido, empieza una estrategia desarmada para esto. ¿Qué es lo que está haciendo el resto del periodismo? Fíjate, ha empezado a cambiar completamente el mensaje, mensaje de pacificación, de no provocar, de no salir a la calle, de no prestarse, o sea, de generar conciencia del difícil momento que se vive y tratar de no buscar enfrentamientos honestos porque va a ser muy difícil sostener en el tiempo todo esto. El mismo justicialismo, a ver, ¿cómo sostiene esta batalla? Que recién el 7 de septiembre empiezan de nuevo los alegatos, hay 13 semanas de alegatos, llega fin de año, tal vez la feria, ¿cómo sostiene la gente en la calle? ¿Cómo sostiene esta ebullición? Es difícil, el tiempo juega en contra en este caso. Entonces, hoy está esto planteado. Tripa, vos me marcás dos segmentos muy claros, me lo explicás muy bien, los canales, los emisores, cada uno con su mensaje, y los receptores y la gente, ¿qué han lutado vos en la calle con respecto a todo esto que ha pasado? Porque han sido dos semanas, comparto con vos de una efervescencia informativa y de una tensión. La gente tiene otro problema. Vos me lo definiste cómo esto es pasto seco y peligroso. La gente tiene otro problema. Por eso digo, hay que sostener esto en el tiempo. Este no es el 17 de octubre de la proscripción a Perón. Hay que sostener esto en el tiempo. El verso este de la proscripción no lo cree nadie. Cristina no está proscripta por ningún lado. Acá lo único que hubo es un alegato de qué proscripción hablamos. Nada. Junto por el cambio ya diseñó la estrategia, va a ir al juicio político. Hay una forma de ponerle freno. El juicio político para prosperar no, bajo ningún punto de vista. De 31 hay 16 que tiene el frente de todos. No hay forma que prospere, pero es un freno. Es una forma de decir, institucionalmente pasaste un límite, pasaste un límite, sobrepasaste todo lo que se puede aceptar. O sea, yo creo, va a haber una serie de otro tipo de denuncias, de denuncias penales, pero institucionalmente el frente de todos le puso un límite institucional. Ya pasa por acá. Hay que rescatar también la actitud de Manes que nos acompañó de esto, ¿no? Ese es otro tema. Hay que analizarlo de otra manera porque todo junto por el cambio estuvo acá y estuvo a favor de este tema. Lo otro hay que verlo. Salgamos de ahí. Transporte. Está circulando por todos lados en WhatsApp y hay comunicaciones que tienen que ver con la posición de FATAP, de un transporte que hemos dicho 20 veces acá no da más. Lo ponen en un número concreto, clarito. El AMBA recibe hoy 24.700 millones de pesos mensuales, el interior 3.800 pesos por mes, 3.800 millones. No hay forma, no hay forma de continuar con esto. Se está tocando fondo, el sistema está absolutamente quebrado. Hoy se mantiene porque todo lo que entra pagan sueldo y pagan combustible para poder circular, pero no hay ni cómo cambiar una cubierta. No hablamos ya de renovar de unidades, no hablamos de funcionamiento y ni qué hablar de utilidad. O sea, ya hablamos de llegar a como dé lugar a tener un sistema de transporte que se está cayendo a pedazos y que por más que el gobierno provincial, porque esto me resalta mucho los empresarios de transporte, el gobierno provincial acá en Jujuy está poniendo lo suyo y funciona por eso. Funciona por ese tema, o sea, está adelantando cosas, esperando que llegue la plata de nación, pero bueno, no hay ninguna intencionalidad de modificar esto, le dejan entre... Yo te conté que hasta el propio Jaldo no quiso venir a Jujuy porque está enojado con este tipo de cosas y quiere una posición más dura y tanto Zamora como capitalista no la acepta. Querían este mensaje mucho más light. Bueno, este tipo de interna también está planteada, el tema del transporte está rojo vivo. Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo respecto a los costos de energía por las deudas que existen entre el primero de mayo y el 30 de junio. Más allá de todo esto, de las quejas, de las revisiones, yo creo que la gente también tiene que entender algo. Se viene un cimbronazo fuerte en materia de tarifa y lo vamos a vivir todo y sobre todo lo va a vivir la clase media. Esto no hay que mentirle a la gente, no va a haber medidas que vamos al defensor del pueblo, el aumento va a venir, se han acabado los tiempos del gobierno populista, no se puede hacer populismo sin plata. Vamos directo, Tripa, porque hay gente que está, yo he visto en redes sociales, me pongo a leer, a veces más que el posteo leo las publicaciones y te dicen no la voy a pagar. Se decían mira lo que me vino, no la pago. ¿Para qué me preparo mentalmente? ¿Para qué me preparo? ¿Para qué prepara el bolsillo? Va a ser fuerte, va a venir un cimbronazo fuerte, el tarifazo que ha preparado Massa es tres veces el que preparó Guzmán y hoy tenés un gobierno que está callado, no se puede hacer populismo sin plata, el populismo es cuando vos tenés las cajas llenas y podés repartir y ser generoso. Pero va a pasar otra vez así que nos va a venir una piña en la nuca. Preparate porque va a venir una piña, entonces empiezan a controlar los consumos, empiezan a tener conceptos de austeridad, fíjense, va a venir una piña, no le mientamos a la gente, no le mientamos, esto fíjate, la resolución del Tribunal Administrativo es deudas entre 1 de mayo y 30 de junio, prepárense porque va a venir una piña, o sea, yo es lo único que digo, no me pregunté valores, números, no te lo sé decir, va a venir, supende el juicio de Milagro Salas y por 10 días está muy enfermo y bueno, esperemos que mejore, que salga de este trance el doctor Mario Puig que integra el tribunal, también estaba enfermo el doctor Zinaga que ha sido reemplazado por Diego Funes pero no se pudo reemplazar a Mario Puig así que hay que ver qué pasa, cuidado que este juicio se puede caer entero, ¿no? Se ha llegado 10 días, el juez no se repone, no puede reintegrarse, esto puede, puede tener que volver a integrar un tribunal y volver a empezar todo nuevo, está dentro de las posibilidades de lo que puede suceder. Ayer arrancó, hoy arranca la construcción del centro cultural Lola Mora, la empresa Panedil y Argentina, son 2.500 millones de pesos de inversión, recursos provinciales, 100% con energías renovables, bueno, un proyecto del doctor, del arquitecto César Pelli, fallecido ya pero uno de los últimos proyectos, una obra emblemática, digamos, que se va a hacer en Alto Laviña y que también va a ser como un atractivo muy importante turístico para la provincia de Jujuy, arranca en el día de hoy. Se presentó un proyecto de ley de coparticipación municipal, la provincia de Jujuy no lo tiene, yo tengo entendido que Jujuy y La Rioja no tienen, leí por ahí también que La Rioja avanzó con algo pero tengo entendido que son las dos provincias que no tienen. ¿Una excepción que se dio, ¿por qué? Nunca hubo, nunca hubo, no la sancionaron ni gobierno justicialista ni gobierno radical nadie la sancionó nunca, el otro día está el propio Chuli Jorge que habló de la necesidad de tener una ley. A grosso modo lo que pude leer es que distribuye el 25% de la masa coparticipable que llega van directo a los municipios y un proyecto de distribuir esta plata entre los municipios en función de los habitantes, de la superficie, de la recaudación, bueno, tiene ahí un mecanismo, el diputado Juan Ortega es el que la presentó, vamos a ver cuándo toma estado parlamentario, si se trata o no se trata pero esto está en la legislatura. El tema de los dólares del campo, a ver, acá hay dos posiciones que hay que explicar, Bonelli la explicita hoy en el diario Clarín, nosotros habíamos hace 3, 4 días habíamos dicho esto, la celerera quiere un 60% de lo que liquiden con dólar comercial y un 40% con dólar bolsa. ¿Qué significa esto si vos haces ese mix? Es más o menos reconocer un dólar de 200 pesos para la celerera. Máximo y Axel Kicillof, Máximo, Kirchner y Axel no quieren esto y hablan de un dólar, pero si aceptan una modificación en esto y hablan de un dólar del 50% oficial y el otro 50% del dólar solidario, esto es más o menos 190 pesos de valor. Yo creo que una cosa u otra, o sea, ahora ¿qué hay? 70 y 30, o sea, cuando vos liquidás te dan el 70%, te hacen un plazo fijo y el plazo fijo se actualiza con el dólar, lo que se conoce como dólar linkage, ¿sí? Y lo puede usar cuando vos quieras. Y el otro 30% te dan la posibilidad que vos con esa plata compres dólar ahorro. Ahora lo que están hablando es más o menos de un 50 a 50, eso llevaría la cotización a 190, pero hoy la política online que generalmente es un medio bien informado y donde el propio máximo, el próximo, Maza tiene acciones ahí me parece, habla de que Maza quiere reeditar lo que fue el Refino Plus. ¿Qué fue el Refino Plus? Fue un... Se planteó en el año 2008, época también de Cristina Fernández de Kirchner y Maza integrando el gobierno, donde se lo hizo para las empresas petroleras. Cuando emiten un certificado, o sea, cuando exportan, se le emite un certificado de crédito fiscal transferible. O sea, le mejoró el tipo de cambio a través de un certificado de crédito fiscal. Entonces, con ese crédito fiscal pagarían los derechos de exportación. En una palabra, si yo te mejoro un 30% con esto, vos pagás con eso el derecho de exportación y te llevo la retención casi a cero. Esto se haría solamente por los meses de agosto y septiembre. Y las... Porque lo que pagan tampoco son... Esta plata va derecho a los exportadores. En cuanto presentan el certificado para exportar, se dispara el certificado y se le entrega al productor. El productor con eso le entrega la cerealera, o sea, le paga la cerealera y la cerealera es la que lo deposita porque el productor no exporta. El que exporta es la cerealera. Entonces, es un mecanismo que se usa de esa manera, pero la plata le llega al productor y no se queda en algún intermediario ni se queda en la cerealera. Esto podría ser solamente por los meses de agosto y septiembre, ¿sí? Pero, reitero, esto es un proyecto que está en la cabeza de Massa. Lo que pasa es que como lo dice la política online y Massa tiene mucho que ver con la política online, uno dice hay que escucharlo y hay que verlo con atención. Es interesante lo que están planteando acá. me voy con una que parece una tontera, digamos, pero la verdad a mí me me emociona mucho porque el Jujuy de hace siete años tenía una plaza donde no había donde tomar un café. La Plaza Belgrano era la única en el mundo, creo yo, que no tenía alrededor nada de gastronomía ni donde tomar un café. De a poquito apareció el primer café ahí al lado de la Policía Federal, ¿te acuerdas? Fue una cosa que arrancó de a poquito y hoy se ha transformado el Paseo Sarmiento en un lugar donde se lo hace peatonal, que dicho sea de paso en el invierno crudo no sé para qué lo hacen peatonal porque nadie está en la calle pero está correcto, o sea, se ha transformado en un lugar lindo, luminoso, lleno de gente que el Jujuy lo ha comprado. Bueno, hoy, mañana y pasado a las 20 horas va a haber un evento de Harley Davidson donde van a venir una exposición de motos, más de 100 motos, he visto motos ya que han llegado de todos lados, las veía ayer llegando me parece que va a ser algo muy pero muy lindo porque va a haber música, hay mucha gastronomía en el lugar, va a ser un lugar de encuentro y va a mostrar una plaza de un Jujuy que va cambiando mucho, o sea, es una foto de un Jujuy distinto, con una plaza distinta, no es ya la plaza de la protesta que era la de Jujuy, hoy hay una plaza distinta donde hay mucha gastronomía alrededor, donde es un centro de atracción y donde el futuro turístico de Jujuy está puesto ahí, cuando esté el cabildo al frente, entre la casa de gobierno, lo que es la catedral, lo que es el shopping cerca, lo que va a ser la alvear, la alvear se va a cambiar, se va a hacer semi-peatonal como la Belgrano, o sea, este es el lugar de Jujuy, el Jujuy de los próximos cinco años es este, me parece que lo de hoy va a ser una cosa muy linda de verla, me encanta ver ese tipo de Jujuy y no el Jujuy apagado que hemos visto durante mucho tiempo, esta es la ventaja de vivir en un Jujuy en paz. Gracias Alberto, buen fin de semana para todos. Escucha y mirá Arriba Jujuy Arriba Jujuy